Y la Policía Nacional en Arauca entregó detalles sobre cómo sacaron a dos líderes sociales de un lugar del municipio de Saravena, donde al parecer allí un grupo al margen de la ley pretendían realizar un atentado contra estas dos personas. De inmediato llamaron a la policía y al ejército y ellos lo trasladaron hasta la estación de policía de Saravena para brindarle la seguridad a estos dos líderes sociales. La Policía Nacional en el departamento de Arauca dio a conocer que una acción coordinada con el Ejército Nacional al parecer se evitó el asesinato de dos líderes sociales en el municipio de Saravena por un grupo al margen de la ley. Es importante mencionar que con una acción coordinada con nuestro Ejército Nacional entramos allí en Saravena a los Naranjitos por unas personas que estaban pidiendo auxilio directamente. Nos llamaron, me llamaron a mí un líder, coordiné con nuestro Ejército Nacional, entramos en conjunto con el Ejército Nacional por medidas de seguridad. Llegamos allá y los trasladamos para el anillo de seguridad, coordinando con nuestro personero, coordinamos para el apoyo de estas personas. Se sentían intimidadas por la situación que se presentó esa noche del homicidio de esta persona. Entonces nos buscaron para que Luis en darle seguridad. Según el comandante del departamento de policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dos personas que se movilizaban en una motocicleta fueron los que intimidaron a estas personas. No, realmente lo que la primera versión de las personas afectadas eran unas personas en unas motos encapuchados. Una buena comunicación con ellos, con nuestro presidente de junta nos llamó y llegamos con el Ejército, llegamos en una operación en conjunto con nuestro Ejército y los llevamos al anillo de seguridad. Ahorita en este momento pues están adelantando todo con personería y con la alcaldía de Saravena para la atención de estas personas por la situación en que están ellos en este momento. El alto oficial manifestó que la Policía Nacional está dispuesta para brindarle seguridad a todos los líderes sociales de esta región del país. Es importante un mensaje que cuenten con nosotros, que como en Saravena pues me pueden llamar, si tienen alguna situación de seguridad estaremos ahí. Cada vez que nos pidan el apoyo o la seguridad o no necesiten, vamos a entrar a donde tengamos que entrar, como hicimos esa noche, entramos con nuestro Ejército, con nuestra infantería marina y vamos a ingresar porque no hay territorio detado para nosotros acá en Arauco. Los dos líderes sociales que se sintieron intimidados por dos personas en una motocicleta en Saravena fueron escoltados y trasladados hasta la estación de policía.